¿Cómo estáis? Pues mira, muy bien, muy ilusionado. ¿Estáis guapos? Pues estáis morenos. No, él más que yo, yo no, yo no. Hombre, también te digo, Marta, tú estás aquí, él está en Málaga, ¿qué vamos a contar? Exactamente, o sea, este moreno es de aquí, de mi tierra, de Málaga. A ver, yo os tengo que contar una cosa, estamos en muy actualidad, ¿no? Y Tamara Falcó, por favor, ¿qué pensáis de este momentazo? Pues que me da mucha pena ella, ¿no? Y que a Unisba, pues se le están preparando ya el autobús y le están echando gasolina para que salga. ¿Pero alguna vez en la vida os ha pasado algo por el estilo? Porque es que esto es un horror, el que pase algo como lo de Tamara. Lo peor es que te pase después de pedir matrimonio, que eso todavía es más complicado. Yo admiro mucho a Tamara, ¿no? Tamara lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, la verdad que sí. Os he visto un poco tímidos en el fotocall, ¿ni un beso os vais a dar? Bueno, es que yo soy muy tímido, yo ya me conocéis, yo soy súper tímido. Marta no, Marta no, pero contrario. El pobre es tan tímido, Antonio, por favor. Ni un beso, me vayas a regalar a mí. Yo se lo doy ya adentro. Encima que soy de Málaga, por favor. Se lo doy ahí dentro, en el cine. Oye, ¿no es de Málaga tú? Claro que soy de Málaga. Está bien. Ni romántico ni nada, Marta, no le he sacado nada. Dame un beso. Ahí lo tienes, ¿vale? Lo vamos a tomar por válido. Pásalo muy bien, gracias. Vaya bien, chao. Gracias. Gracias. Gracias.